El segundo método que usó Satanás fue tratar de infectar a Jesús con el virus del pecado, porque si Jesús hubiera pecado, su sacrificio no hubiera sido aceptado, porque el cordero no podía tener mancha, no podía tener ninguna contaminación. Así que si Jesús hubiera sido infectado con el pecado, él hubiera necesitado un redentor, tenía que vivir una vida perfecta. Satanás lo acechó todo el tiempo, nunca dejó a Jesús en paz, con el fin de infectar a Jesús con el virus del pecado. En el monte de la transfiguración, tres veces Jesús sin titubear le dijo a Satanás, escrito está y lo venció. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia sobre la victoria de Jesús sobre la tentación. Hebreos 4 y el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en qué? En todo según nuestra semejanza, pero qué? Pero sin pecado. ¿Pudo Satanás infectar a Jesús con el virus del pecado? No. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En Juan 8, 46. El Señor Jesucristo desafió a los que estaban escuchando. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? En primera de Juan 3 y el versículo 5 nos dice. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En primera de San Pedro, capítulo 2, 21 al 23, dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que seguíais sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchos textos en la Biblia dicen que Satanás procuró infectar a Jesús con el vino del pecado, pero no pudo en ninguna ocasión hacerlo. Y Jesús vino con nuestra naturaleza pecaminosa, regenerada por el Espíritu Santo. Noten Romanos 8 y el versículo 1 al 4, dice el apóstol San Pablo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. ¿En qué? En semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué hizo Jesús como ser humano? Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Tuvo Satanás éxito en infectar a Jesús? No. ¿Tuvo éxito en matar a Jesús antes que llegara a su hora? No. ¿Cuál fue el tercer método? El tercer método fue tratar de distraerlo y desviarlo del camino de la cruz. Que Jesús escogiera otro camino. Y la tentación mayor que le ofreció Satanás fue la de hacerse un rey sin necesidad de sufrir. Que ocupara el trono en Jerusalén y se proclamara rey de todo el planeta sin ir a la cruz y sin sufrir. Mateo 4, 8 al 10, nos dice que desde el comienzo de su ministerio, Satanás le ofreció todos los reinos del mundo. Dice, tú no tienes que ir a morir a Jerusalén, yo todo te lo ofrezco en un plato así. Si tan solo me adoras un momento, ni siquiera tienes que ir a la cruz, ni tienes que sufrir. Dice allí, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, te doy todos los reinos del mundo, no tienes que sufrir ni morir, todo es tuyo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Cuando Jesús alimentó a los cinco mil, Judas se entremetió entre la muchedumbre, tratando de animarlos que tomaran a Jesús para ser los rey. Dice en Juan 6 y el versículo 15, Pero entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y es interesante que el cabecilla que Satanás usó para que Jesús se proclamara rey fue Judas. Y en el mismo capítulo, en el versículo 66, dice allí, el Señor Jesucristo llamó a Judas, diablo. Diábolos, porque se estaba prestando como instrumento a Satanás para tratar de convencer a Jesús que se hiciera rey sin ir a la cruz. Desviarlo del camino que se había trazado. Inclusive Satanás usó a Pedro para tratar de tentar a Jesús que no fuera a la cruz. ¿Te recuerdan que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Eso le dijo, bien dicho Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Y luego Jesús dice, voy a Jerusalén a morir. Y ahora Pedro le dice, no señor, no seas pesimista. El Mesías no muere, el Mesías reina. Vamos a leer Mateo 16, 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es esto de que vas a ir a morir? Dice Pedro. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, y no le estaba hablando solo a Pedro, estaba hablando al que estaba usando a Pedro. Quítate delante de mí, ¿quién? Bueno, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tratar de desviarlo de la cruz, darle un camino más fácil para recuperar el trono, para recuperar el reino. Inclusive Pedro ni siquiera entendió lo que Cristo quiso enseñarle en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, Dios le mostró a los discípulos la gloria que vendría algún día como resultado de Jesús morir. Jesús fue glorificado como se verá en su segunda venida. Pedro no entendió de que después de la cruz venía la gloria. No la gloria primero y luego la cruz. O gloria sin cruz. Pedro no entendió, porque después de esto, él le dice a Jesús, Señor, no es bueno que vayamos a Jerusalén, a donde tú vas a morir, quedémonos aquí y hagamos tres tabernáculos. Uno para ti, uno para Elías y uno para Moisés. No entendió. Inclusive Satanás usó algo bueno con el fin de desviar a Jesús del camino de la cruz. Cuando el Señor Jesucristo al final de su vida estaba con sus discípulos, vinieron unos griegos y le dijeron a Felipe, le dijeron, queremos hablar con Jesús. Y entonces Jesús dijo, mire, yo, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Saben lo que querían esos griegos? Querían que Jesús fuera a predicar a Grecia, a proclamar las lindas enseñanzas que estaba enseñando en Israel y que sanara a los enfermos allá. Jesús dijo, no, no es tiempo de ir a Grecia. Satanás tratando de distraerlo para ir allá con el fin de demorar lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén. Pero Jesús dijo, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Inclusive Judas entregó a Jesús, no porque quería que mataran a Jesús, porque cuando él se dio cuenta que iban a matar a Jesús, fue y se ahorcó. Le falló el plan. Judas entregó a Jesús con el fin de que cuando lo estaban maltratando, el Señor Jesucristo se desquitara de ellos y ocupara el trono, destruyendo a los que lo estaban oprimiendo. Pero como les salió mal el plan, el resultado fue que fue y se suicidó. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos esto? Porque en realidad, el que llevó a Judas a entregar a Jesús fue Satanás. Noten Juan 13 y el versículo 1 y 2. Juan 13, 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo a Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué trató de hacer Satanás? Presentarle a Jesús otro plan. Desviarlo del plan. Que ocupara el trono de Jerusalén. Se proclamara rey y no muriera por la raza humana. Trató de desviarlo del camino de la cruz. ¿Tuvo éxito Satanás? No tuvo ningún éxito. Jesús puso su rostro hacia Jerusalén y no se desvió a diestra ni a siniestra. El cuarto método que usó Satanás para tratar de frustrar el plan de la salvación fue desanimar a Jesús para que Jesús regresara al cielo cuando estaba pasando por su peor sufrimiento. En Mateo 26 y el versículo 38, yo pregunto, ¿Jesús podría haberse ido al cielo? Sin haber muerto en la cruz. Tenía esa opción, ¿cómo no? Y Satanás causó el mayor sufrimiento para que Jesús dijera, ¿para qué voy yo a seguir con esto? Mis propios discípulos ni siquiera me siguen. Uno me entregó, el otro me negó tres veces. Esto no va a salvar a nadie, mejor me voy. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste, aún hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Tres veces Jesús elevó una oración a su padre. Mateo 26, 39, versículo 42, y el versículo 44 nos habla de las tres veces que Jesús elevó esta oración en el huerto de Getsemaní, porque ahí le fueron puestos los pecados de todo el mundo. De cada ser humano en la historia del planeta fueron colocados sobre Jesús en el huerto de Getsemaní. Una agonía terrible. Y dice ahí en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Yo pregunto, ¿qué tenía esa copa que Jesús no tenía ansias de beber, pero que estaba dispuesto de hacer la voluntad de su Padre? Esa copa tenía la propia ira de su Padre contra el pecado, porque Jesús estaba cargando los pecados de todo el mundo. Noten Juan 18 y el versículo 11. Juan 8, 18, 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, porque Pedro le había cortado la oreja al criado del sumo sacerdote. Dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Quién se levantó contra el propio Jesús? El Padre. Jesús estaba bebiendo la copa de la ira del Padre, porque Jesús había tomado nuestro lugar. Todos los pecados de la raza humana fueron colocados sobre Él y estaba siendo castigado por nuestros pecados, por su propio Padre. La sierva del Señor en el libro deseado de todas las gentes, página 6, 41, escribió, había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Ahora escuchen esto. Cristo podría a una hora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. ¿Podría Jesús haber dicho no voy a beber la copa y haberse ido al cielo? ¿Cómo no? Todavía no era demasiado tarde, dice la escritora. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. En Hebreos 5 y el versículo 7 se describe la agonía de Jesús en el Getsemaní. Dice allí, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense en la agonía de Jesús dice con ruegos y súplicas, con gran clamor y con lágrimas. Hermanos y hermanas, era tan terrible el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní, llevando todos los pecados de la raza humana que en vez de sudar, sudor, sudó, sangre. ¿Cuánta angustia tiene que tener una persona para sudar gotas de sangre? Dice en Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En todo esto, Satanás estaba diciéndole a Jesús, vete, vete. No solo se van a perder todos los seres humanos, tú viniste a ellos, no te conocieron, no te quisieron, ni siquiera tus propios discípulos huyeron y tú mismo te vas a perder, no vas a ver más nunca el rostro de tu padre. Quiero leer el deseo de todas las gentes, página 701. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. Porque algunos piensan que Jesús cuando estaba pasando, yo voy a salir del sepulcro. Al tercer día, mi padre lo prometió. La sierva de Dios y del Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación del sacrificio del padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Es decir, Satanás decía, si tú sigues adelante con esto, vas a quedar separado para siempre de tu padre. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza humana, por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y que quebró su corazón. Los discípulos que deberían haber estado para consolar a Jesús lo abandonaron. En Mateo 26, 56 dice, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Además de eso, Pedro, uno de sus propios discípulos lo negó tres veces y la tercera vez usó palabras profanas. Mateo 26, 73 y 74, un poco después acercándose los que allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Es decir, tú has estado con Jesús. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre y enseguida cantó el gallo y Jesús lo está mirando su precioso discípulo. Todos los discípulos huyeron. Pedro lo negó. Inclusive, uno de sus propios discípulos lo entregó y lo traicionó. ¿Con qué propósito hizo Satanás, influyó Satanás en esto? Con el fin de que Jesús se rindiera y dijera ¿para qué esto? De nada vale y se fuera al cielo. ¿Y saben qué más hizo Satanás? Causó que la muchedumbre maltratara a Jesús, que los soldados maltrataran a Jesús, ya fuera para que Jesús se fuera al cielo o que Jesús se vengara y así se dañara el plan de la salvación. Dice en Marcos 14 y el versículo 65 y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza y los alguacibes le daban de bofetadas. Todo esto fue causa de Satanás con el fin de desanimar a Jesús para que se fuera o para que pecara vengándose de los que estaban haciéndole eso. En Marcos 15 16 al 20 dice entonces los soldados le llevaron dentro del atrio esto es al pretorio y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle salve rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias después de haberle escarnecido lo desnudaron le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle inclusive cuando Jesús estaba colgando en la cruz Satanás trató de animar a Jesús que se bajara de la cruz note lo que dice Mateo 27 41 el 43 de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían a otro salvó y a sí mismo no puede salvar si es el rey de Israel descienda ahora de la cruz Satanás está desafiando a Jesús bata de la cruz no mueras vente nada nada vas a lograr con lo que estás haciendo a otro salvó a sí mismo no puede salvar si es el rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él confió en Dios líbrele ahora si le quiere porque ha dicho soy el hijo de Dios fue terrible la agonía de Jesús en Juan 8 29 el Señor Jesucristo durante su ministerio siempre sintió la cercanía la presencia de su Padre Jesús mismo dijo allí en Juan 8 29 porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada durante su ministerio decía el Padre no me ha dejado solo él siempre está conmigo pero cuando Jesús colgó en la cruz fue algo distinto porque el Padre retrajo de él su rostro porque estaba cargando los pecados de la raza humana por eso en la cruz según Mateo 27 y el versículo 46 nos dice cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli, Eli lama sabachthani esto es Dios mío Dios mío porque me has desamparado pero luego el Señor Jesucristo hizo sus últimas declaraciones en la cruz dice Dios mío Dios mío porque me has desamparado siempre has estado conmigo porque no siento tu presencia ahora y luego Jesús en Juan 19 30 dice las famosas palabras cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu cuando Jesús dijo consumado es el plan de la salvación se había completado porque Jesús había vivido una vida absolutamente perfecta y había pagado la deuda de los seres humanos recuperó lo que Adán perdió recuperó la libertad de todo aquel que lo reciba como Señor y como Salvador ahora que fue lo último que Jesús dijo en la cruz hay un debate entre los teólogos de si Jesús dijo consumado es y luego dijo en tus manos encomiendo mi espíritu o si dijo primero en tus manos encomiendo mi espíritu y luego dijo consumado es en realidad yo pienso que lo último que dijo Jesús en la cruz fue se encuentra en Lucas el capítulo 23 y el versículo 46 padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiro Jesús estaba en el sepulcro como prisionero de la justicia divina era prisionero del padre del juez en la revista Youth Instructor del mayo mayo 2 1901 Elena Huayre escribió aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y sólo su pecado lo podía sólo su padre perdón lo podía soltar era prisionero de la justicia de su padre sólo su padre lo podía soltar yo pregunto sabía Satanás que Jesús había dicho que iba a resucitar el tercer día Satanás sabía eso claro que lo sabía por lo tanto que hizo Satanás influyó para que se pusiera una guardia romana para que se pusiera una piedra a la entrada bien grande y dice la sierva del Señor que Satanás y sus ángeles pusieron una guardia también porque sabían que Jesús había dicho a su padre padre en tus manos encomiendo mi espíritu y que el padre había prometido que si Jesús era fiel lo iba a resucitar o lo iba a llamar del sepulcro así fue que muy temprano el primer día de la semana descendieron dos ángeles del cielo uno quitó la piedra y se sentó encima de ella y el otro ángel con voz que sacudió la tierra le dijo a Jesús oh hijo de Dios tu padre te llama el relato de la resurrección se encuentra en Mateo 18 y el versículo 1 al 6 no lo vamos a leer por la premura del tiempo pero ahí habla de cómo los ángeles descendieron quitaron la piedra etcétera voy a leerles es el relato del espíritu profecía sobre la resurrección de Jesús primeros escritos páginas 181 y 182 espectacular esto uno de los dos ángeles echó mano de la enorme losa y empujándola a un lado de la entrada se sentó encima el otro ángel entró en la tumba y desenvolvió el lienzo que envolvía la cabeza de Jesús entonces el ángel del cielo con voz que hizo estremecer la tierra exclamó tú hijo de Dios tu padre te llama sal yo pregunto en manos de quien había cometido Jesús su espíritu en manos del padre ahora que va a ser el padre el padre le dice ahora te voy a llamar sigue diciendo la muerte no tuvo ya dominio sobre Jesús se levantó de entre los muertos como triunfante vencedor la hueste angélica contemplaba la escena con solemne admiración y al surgir Jesús del sepulcro aquellos resplandecientes ángeles se postraron en tierra para adorarle y les saludaron con cánticos triunfales de victoria ahora algunas personas dicen pero pastor acaso la biblia no dice que Jesús fue el mismo el que se resucitó ustedes conocen los versículos Juan 10 17 y 18 dijo Jesús por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo mismo la pongo y luego el versículo 18 la siguiendo dice tengo poder para tomarla la palabra poder se traduce mejor autoridad tengo autoridad para ponerla y tengo poder o autoridad para volverla a tomar pero de donde vino la autoridad de Jesús para poner su vida y para volverla a tomar necesitaba permiso de su padre para tomar la vida que estaba en él sí porque la última parte del versículo 18 dice este mandamiento recibí de quién este mandamiento recibí de mi padre el padre lo llamó y Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él Jesús se resucitó pero porque el padre le autorizó que tomara su vida y Jesús no resucitó solo resucitaron las primicias con él note Mateo 27 51 al 53 cuando Jesús murió dice aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos quiénes eran estos el espíritu profecía los identifica como personas que a costa de su vida habían permanecido fieles a Jesús mártires desde el comienzo de la historia posiblemente Abel estuviera entre ellos posiblemente Juan el Bautista no lo sabemos pero eran mártires resucitaron glorificados es decir para no morir más vamos a encontrar que fueron llevados por Jesús 40 días después al cielo cuando Jesús ascendió al cielo como las primicias de todos los que resucitarán del sepulcro cuando Jesús los llame el cielo celebró cuando Jesús resucitó en Apocalipsis 12 10 encontramos la reacción del cielo cuando Jesús ganó la victoria cuando Jesús resucitó dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche antes de la cruz Satanás iba representando este planeta en las reuniones en el cielo pero después de eso fue echado fuera y Jesús ahora representa a este mundo todo el cielo cantó dijeron Jesús como prometió venció 33 años vivió una vida perfecta y murió y por lo tanto ahora dicen vayamos preparando la fiesta para el regreso del héroe de guerra y ustedes dicen para qué pastor ha dedicado todo este tiempo a hablar de esto porque esto nos va a dar la razón por la cual se celebra el triunfo y el regreso de Jesús al cielo en Apocalipsis del capítulo 4 y el capítulo 5 que son los capítulos introductorios a los siete sellos en realidad esos capítulos tienen como fin mostrar la celebración celestial cuando Jesús llegó al cielo con las primicias victorioso del campo de batalla con las heridas en su cuerpo sí pero vivo y victorioso son los capítulos